Con Manuel Enrique Launas, bichaderense que cubrió el Confraternidad a través del CX-122 Reconquista. Launas, un análisis de lo que para ti ha sido este Confraternidad 1997. Bueno, mucho gusto a todos los amigos del Canal 2 de Tranqueras. El placer de haber estado en el Confraternidad con Radio Reconquista, por supuesto, porque nosotros pudimos hacer nuestro trabajo mostrándonos un poco para otra gente. El análisis de Confraternidad, yo creo que ganó el que tenía que ganar. Ganó Bichadero, yo creo que Bichadero ya podría haber sido el campeón allá en Tranqueras cuando tuvo la oportunidad, cuando Tranqueras no jugaba buen fútbol. Yo lo vi a Tranqueras el domingo pasado frente a Corrales y era otro equipo. Estuvimos charlando con Baltasar y él me dijo que había visto poco al equipo jugando al fútbol y bueno, y es cierto, yo creo que tiene razón, pero le cambió la cara un poco a lo que era el equipo de Tranqueras. Y creo que si Tranqueras desde el comienzo hubiera jugado como jugó el partido frente a Corrales el domingo pasado, creo que Tranqueras era el candidato a campeonato en este Confraternidad, por más que Bichadero tenía un buen cuadro. Digo, Bichadero jugó buen fútbol, Bichadero tiene un buen director técnico. Y bueno, y se dio la lógica, lo que hablábamos anteriormente, antes de este partido, cuando yo le decía a ustedes de que hay muchos factores en el fútbol. Algunos de ellos se dan dentro del terreno de juego que uno no puede analizarlos de antemano, pero hay otros factores que sí se pueden analizar, como por ejemplo que Bichadero jugó buen fútbol acá, que el mejor partido de Tranqueras en el Confraternidad lo hizo en el primer partido que jugó acá en este escenario deportivo. Y bueno, y que después Tranqueras se quedó como local cuando todos pensábamos, nosotros que estábamos transmitiendo Tranqueras, queríamos que Tranqueras fuera adelante, porque está la parte profesional nuestra de que lo que pretendíamos era gritar goles de Tranqueras y festejar junto a la gente de Tranqueras. Digo que hoy, bueno, festejamos con Bichadero porque vivimos acá. Indudablemente es una cosa, pero lo cierto es de que el Confraternidad este año lo ganó el equipo que tenía que ganar. Yo quiero decir, por ejemplo, de que a mí me gustó en Minas de Corrales a Cardoso, su número 5, que fue una de las grandes figuras de este torneo Confraternidad. Me gustó el gran trabajo de Rivero, el número 10 de Tranqueras, que fue otra de las grandes figuras que tuvo este torneo Confraternidad. Y me gustó Bichadero, que fue un equipo compacto, que no tuvo figuras que fueron de mayor destaque dentro de lo que es la selección de Bichadero, pero que tuvo a Raúl Carneiro arriba, siempre importante en su accionar, un juvenil como lo es Diego Sastre también, que hoy convirtió dos goles, demostrando que su fútbol está para más. Y bueno, creo que el Confraternidad, aparte de que Tranqueras se ganó a nivel de veteranos y se ganó a nivel juvenil, creo que también fue justo, porque la selección juvenil de Tranqueras arrancó mal, pero que después demostró un gran despliegue dentro del terreno. Jugó con la pelota como se tiene que jugar, abajo en el pie, tocando bien y llegando bien frente a la valla adversaria. Eso es lo importante en el fútbol. Creo que acá ganamos todos los que vinimos a ver el Confraternidad, ganó esta gente maravillosa que nos acompañó en la tarde de hoy, la que nos acompañó en el Euclides Sirio Vitancur, la que nos acompañó en Minas de Corrales. Y creo que ahora en el litoral, yo particularmente le quiero dar un tirón de oreja a los hinchas del fútbol tranquerense. Creo que hay que acompañar mucho más el fútbol de Tranqueras, porque ahora ha demostrado el otro día con ese empate frente a la selección de Paso de los Toros, demostró que la selección está para más. Y creo que si esto tendría que haber definido el próximo fin de semana, si hoy hubiera ganado Corrales, creo que el campeón de la Tranquera, de eso no me cabe la menor duda. ¿Y el nivel de los arbitrajes, Lonazo? Bueno, tú sabes que a mí no me gusta mucho ver al árbitro. Yo creo que el nivel de los arbitrajes ha sido de bueno con una flechita hacia abajo. Creo que hay que mejorar en muchos factores. Yo siempre digo que si un empujón en la mitad de la cancha es infracción, adentro del área también. Digo que el campo de juego es todo lo que circunda, ¿verdad? Esa línea es lo que marca que se está adentro del terreno de juego. Adentro del área o afuera del área un empujón es penal, o sea, adentro del área es penal y afuera es infracción. Y yo creo que hay que cobrar con el mismo criterio siempre. Aunque le duela a quien le duela, eso no interesa. El árbitro viene a hacer su trabajo. Yo creo que no me gusta mucho analizar los árbitros a mí porque creo que el árbitro tiene que ajustarse a lo que las ligas de fútbol le dicen. No a lo que él cree que es conveniente o no. No, el arbitraje tiene que ser hecho a través de un reglamento que existe, que está ahí, latente. Y hay muchas cosas que lamentablemente no se aplican. Yo le decía el otro día a Ignacio Camino, me gusta cuando nos relatábamos un partido, hablar mucho de los arbitrajes. Porque yo creo que el protagonista no es el árbitro. El protagonista son los 22 jugadores que entran al terreno de juego, los suplentes, los técnicos. Esos son los que hacen con que el espectáculo se realice, ¿verdad? Creo que ellos son los verdaderos protagonistas de esta fiesta del fútbol interior. Por último, tú que acompañaste a Tranqueras en este campeonato con fraternidad, la pregunta, ¿continúa Reconquista? Bueno, creo que sí. Reconquista continúa con Custodio, con José Darío Cardoso, creo que Ignacio Sevey va a ser la parte de los juveniles. Y bueno, con un equipo que Reconquista seguramente estará formando para la transmisión del torneo litoral. Yo particularmente les digo que no voy a continuar porque yo ya prácticamente estoy saliendo de lo que es el tema de radio. Lo hice este año porque fue una inquietud, Ignacio, y él quería mucho transmitirle con fraternidad con Tranqueras. Y bueno, lo acompañamos con mucho gusto, como siempre. Y siempre a nosotros, yo quería ir a divertirme con fraternidad, no lo pude hacer, tuve que ir a transmitir. Pero siempre a uno le queda aquello de que se reencuentra con la gente amiga, como ustedes, como la gente de Corrales, que siempre nos ha atendido una diferencia muy especial. Y bueno, lo que hemos recogido a lo largo y ancho de este torneo con fraternidad deportivo, yo creo que muy poca gente lo recoge a nivel de selecciones principales, por ejemplo, trabajando en el litoral o trabajando en el noreste, como se hacía anteriormente. Aquí hay una hermandad que yo creo que no hay plata que pague el trabajo que uno puede hacer para recoger tantas cosas lindas como se recogen en torneos con fraternidad. Gracias, como siempre muy amable, CBI. Yo agradezco, te acordaste de CBI, yo agradezco profundamente a Canal 2 de Tranqueras y a toda la gente que en Tranqueras nos recibió siempre con un cariño muy especial. Un abrazo cariñoso a todos ustedes, amigos. Gracias. Gracias. Con Pablo Silva, uno de los hombres juveniles de Minas de Corrales que va a estar con Tranqueras en el Campeonato del Litoral a nivel SU-18. Pablo nos cedió en la selección mayor, pero la alegría de estar seguramente con Tranqueras en el Campeonato del Litoral. ¿Qué te han hablado? ¿Cuándo te incorporas al grupo? Bueno, me dijeron que el miércoles íbamos a partir a Tranqueras para practicar y no sé bien cómo es la cosa. Ya cuando lleguemos, no sé cómo hacer las cosas. Más o menos, ¿te han dicho cómo van a ser las condiciones? ¿Vas a viajar? ¿Vas a quedarte en Tranqueras? Sí, nos vamos el miércoles y capaz que vengamos el lunes. Y tenemos casa, tenemos todo allá, comida, todo. Toda la comunidad que nosotros queremos, tenemos allá. ¿Estás con la motivación propia, por supuesto, de poder incorporarte al equipo de Tranqueras y poder jugar el litoral? Mis compañeros y yo tenemos una alegría grande de estar para participar en el litoral y una alegría de todo el mundo que pudiera jugar el litoral. Bueno, no sé. Para ti es importante el hecho de que no vayas solo, que vayan tres compañeros más también. Claro, es mejor así, no nos aburrimos y estar con mis compañeros es mejor jugar y todo. Nosotros debimos jugar en un puesto de volante. A vos hoy jugaste atrás. ¿Cuál es tu puesto, el puesto que te sentís más cómodo, tu puesto verdadero? Bueno, años atrás en la juvenil y todo, siempre jugué de ocho. Ahora que inventaron un puesto ahí, tuve que solo que jugar. Hoy nomás jugué de zaguero. 17 años, ¿no? 17 años. Muy bien, tu mensaje a Minas de Corrales, a la gente de Corrales, ¿qué le decís a Corrales en esta etapa que vas a empezar ahora en Tranqueras? Bueno, que no sé, que nos apoyen y no sé. No sé, que traten de alentarlos para que ustedes tengan una buena actuación. Sí. Gracias, Silvio. Bueno, chao. Pásen bien. Gracias.